El senador del Frente Amplio, Eduardo Brenta, brindó una charla sobre la reforma de la seguridad social o también conocida como la reforma jubilatoria. Dijo que este proyecto de ley que está a estudio de la Comisión Especial del Parlamento será financiado pura y exclusivamente por los trabajadores. Bueno, yo creo que tienen que conocer no sólo, primero, los trabajadores actuales, ¿no? Acá estamos frente a un incumplimiento del compromiso de campaña del Presidente de la República que había dicho que no iba a cambiar las reglas de juego de los que estaban trabajando, cosa que está haciendo con la reforma porque todo aquel que haya comenzado luego del 73 entra en la reforma, por lo tanto le está cambiando el contrato, como decía él. Y segundo, porque de hecho la idea de postergar la edad estaba asociada a un incentivo, o sea, un retiro posterior, pero a través de un incentivo con mejora de la jubilación. Y lo hicieron coercitivamente a los 65 años. Como decía la compañera, el financiamiento es exclusivamente de los trabajadores y nuestras proyecciones de jubilación, sobre todo en los sectores medios, con ingresos de entre 50 y 65 mil pesos, el resultado de la aplicación de la reforma nos da una caída de las jubilaciones al final del periodo, en algunos casos del orden del 38%. O sea que la reforma la financia de los trabajadores por dos vías. Y luego lo otro que estamos viendo con mucha preocupación es que mucha gente, y particularmente las mujeres, que son las más perjudicadas por esto, difícilmente logren completar la cantidad de años de jubilación y seguramente el sistema pierda cobertura. Y esto es un elemento muy importante porque va a quedar mucha gente sin posibilidad de jubilarse y va a terminar cobrando una de las llamadas pensiones a la vejez, digamos, que se otorga después de los 70 años. Entonces, menos cobertura, menos jubilaciones y más aportes exclusivamente de los trabajadores. Yo creo que estos son como los aspectos centrales de una reforma que va a perjudicar a la gran mayoría de los uruguayos. ¿Y el rol de las empresas? ¿Cuál es en esta reforma? Ninguno. Las empresas son espectadoras de esto, han participado en la comisión y plantean claramente que comparten el proyecto porque no hay ningún aporte adicional. No se pensó ningún aporte adicional, no solo de las empresas, de nada. Como se ha pensado en el mundo, en algunas fuentes de financiamiento alternativos, sobre todo grabando la riqueza y demás. Bueno, aquí no se ha pensado en nada. El único financiador de estos, como decía la compañera, es el trabajador que va a aportar 5 años más y según palabras del doctor Saldain, que es el padre de esta reforma, bueno, fue la del 96, en algunos casos logrará empatar. O sea, se va a jubilar 5 años después, con 5 años más de aporte y en la mejor hipótesis vas a ganar lo mismo que ganaría jubilándose con el régimen actual. Con un perjuicio para las mujeres, ¿no? Sí, sí. Las mujeres notoriamente son las más perjudicadas porque son normalmente las que se encargan de los cuidados. Aquí se crea una comisión para analizar el tema cuidados, se excluye a trabajadores y empresarios, o sea, los actores sociales son excluidos, los jubilados, trabajadores y empresarios, y se le da potestades a una comisión para analizar el tema cuando en realidad ya hay una ley vigente que lo que debería hacer es instrumentarse, ¿verdad? Para atender un tema tan delicado como los cuidados que son los que de alguna manera dificultan la posibilidad de que las mujeres que en esta sociedad cumplen las tareas de cuidado mayoritariamente logren completar la cantidad de años jubilatorios que exige la reforma.